¡Aaaaaaah! Yo te puedo leer la mente, pero qué tal si tú le puedes leer la mente a él A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver, a ver ¿Su nombre? Don Cheto Estás pensando en Don Cheto ¡Yam, yam, extravalganza! Mi panza me tiene confianza Trae a la esposa del chef, que quiero besarla Tenedor, cuchillo, cuchara, listo amigo, esto es ¡Yam, yam, extravalganza! Yeah Bienvenidos a esta emisión de Ñam, yam, extravalganza Donde todo se trata de tragar y platicar Y el día de hoy también de hipnotizar Nos encontramos afuera del hotel San Regis Estoy a punto de presentar al invitado que Pues soy fan, soy fan, no lo puedo evitar Soy fan, aparte es una gran persona Aceptó esta rara dinámica que pues mucha gente por obvias razones no quiere aceptar Y viene con su banda, acaban de firmar con Ernst & Caps Directamente desde Chihuahua, empezó a ese mocoso Hizo la música en el especial de Alec Fernández ¡Suportable superador, medallos mágicos! ¿Cómo les va? Aquí en el San Regis Están bonitos Acaban de firmar con Disque Hada Nueva Felicidades Con Ernst & Caps ¿Qué viene? Qué guay ¿Qué significa esa firma con Ernst & Caps? Pues nada, emocion A mí desde Morrillo me gustaba mucho Y por fin ya, esos días lo logramos Así que con Tokio ¿Ya sacaron primer sencillo que es la rolilla del especial de Alex Fernández? Sí ¿O lo más fue...? No, los cancillos sacamos antes de firmar Y la canción de Alex Fernández fue como aprovechamos como para anunciar el lanzamiento de la disquera y todo Una casa en construcción se mira lejos Había escuchado el cachito de la rola en el especial pero ahora ya pude escuchar la pieza completa de casa en construcción Un beso hasta el cielo a Pedrito Y estaba yo berreando, ¿cómo es ese proceso creativo? Estaba hablando con el equipo de Alex y me escribí y me dice Oye Drome, ¿me puedes mandar la canción ya? Yo estaba en León, que hace un amigo, acabándome de bañar Agarré la guitarra, todavía semidesnudo Y traía unos apuntes de notas como cofas que me habían dicho de la temática La empecé a hacer y dije, va, la grabé en el celular, llegué a México, la grabé y se la mandé Y me dicen, oye Drome, está muy mal grabada, tiene un paro, ¿no? Y ya fui a grabarla otra vez y así quedó Ya vestido Ya vestido, ya estaba vestido ¿Ustedes creen en la hipnosis? Yo honestamente no Yo no, yo tampoco Eso es difícil, es difícil Yo no sé, la neta tampoco Hipnosis y mentalismo A mí sí me da miedo, la neta Sí, sí, sí Me dijeron que no vamos a poder leer, entonces si de por sí no puedo hablar bien, me dijeron que tampoco lees Hablé con mis tías de Chihuahua y les dije que rezaron, que tengo un padre nuestro Ya le mandaste a Juguetes, hay unas pregarias Bueno, pues ingresemos Hipnosis y tragadera mentalista En este episodio verán a individuos muy escépticos quedarse con el ojo cuadrado y la boca abierta Mientras un gran artista pone a prueba sus conocimientos sobre la física básica Mientras se deleitan con la deliciosa y lujosa gastronomía que ofrece al mismísimo Diego Sobrino Chef de lo que hace entre ellos Ilusionismo, hipnosis, mentalismo ¿Qué tienen en común? Son actividades que forman parte de un acto escénico visual y muy mágico Bien manejadas son capaces de retar todo lo que habías pensando que era posible Como por ejemplo comprobar que Richie en realidad sí tiene cuello Y ufff, de tanto estrés sí que nos dejan rientos Si son de esos que no creen en Santa Claus Pásenle al episodio gordos escépticos Esto no es magia, es arte Y por favor no lo intenten en casa Como está bien Beverly Ricos este pedo, ¿no? Esto va como que lo segundo más fácil Hola 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 Vénganse ¿De dónde son? ¿De Brasil? ¿De Brasil? No, que no quiere salir ¿Cómo puede salir? El señor Diego Wilbur Mentalista ¿Cómo podrías definir el mentalismo? El mentalismo es la rama de la magia que tiene que ver con programación mental, leer la mente y hacer proyecciones El hipnotismo, vamos a ver qué tan creativa es su mente, cuál es la capacidad de relajarse Pues la teoría nos dice que las personas que tienen una mente muy creativa, que cuando te imaginas cosas casi casi sientes que es tu realidad Probablemente eres más hipnotizable Pero también es la habilidad de relajarse y confiar Ahora, les voy a hacer un ejercicio, que esto no es hipnosis Solamente lo único que tienen que saber es imaginar todo lo que estoy a punto de decir Bueno, vamos a poner los manos así Bien, ahora, entonces la mano izquierda la vamos a relajar Y la mano derecha en un puño El pulgar no... no, no es cierto, ya no es cierto Así y está relajada ¿Listo? Relájense 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 Ahora vamos a llevar toda nuestra atención hacia nuestra mano izquierda Y te vas a imaginar que en tu muñeca tienes un hilo amarrado Y va hacia el cielo y tiene amarrado un globo de helio Un globo de helio rojo Cada vez más y más ligero y se va para arriba Ahora son tres globos de helio y tu brazo está cada vez más y más relajado Y se va para arriba, para arriba, para arriba, cada vez más rápido Y tu otra mano es pesada, muy pesada, para abajo, con la que ver cada vez más y más pesada Y ahí donde están, sin mover las manos exactamente como están Una, dos, tres, abren los ojos Pues Richie Pues man man Pero eso nada más, esto solo fue la prueba Vamos a ver, vamos a continuar Igual vamos a hacer cosas de mentalismo y de ilusionismo Un poco de todo, entonces prepárense para lo que sigue, ¿vale? Ok Va, 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 va Vamos a spa, spa, let's go fancy ¿Y por qué dromedarios mágicos? O sea, ¿por qué utilizar el animal de camel y agregarle mágico? Fue nomás como de ¡Ay, estoy morro! ¡Estoy cagado! Una vez estaba viendo el Disney y faltecía dos mil Y salió un dromedario rosa volando, güey Y dije, ¡Ah, no m****, dromedarios mágicos! ¿Y Diego? ¿Dónde está Diego? Diego no venía aquí ¿Diego? ¿Diego? Ay, c*** ¿Por qué, güey? ¡No, no, 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 no. ¡Eh, eh, 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 eh! Échate el ojil, échate el ojil Échate el ojil Échate el ojil Esto, ¿qué vamos a hacer, eh? A ver, ¿qué pasó? Esto está sospechoso, los del San Luis cuando han dicho Cinco hombres en un cuarto, dos cámaras, según yo el porno y una legal en México Así empiezan las movies, ¿no? Y a ver, este... ¿Dónde va el delante? Ah, ¿están tocando? ¡Ay, no! ¡No, no! ¡No, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, no, no! ¡Ah, la m***a! ¡Ya llegó la comida! ¡Ya llegó la comida! ¡Ya llegó la comida! ¡Y mozas, fruta, pan y pretzel! ¡Llegó la comida! ¡Llegó la comida! ¡Llegó la comida! Muchísimas gracias Ah, se le tiene que dar este... A ver, ya sé, vamos a hacer... Ven acá ¿Podemos tener un momento de niño rápido? ¿Fuera de...? ¿Sí, claro, o bien? Sí, por fin Bueno, vamos a hacer la primera dinámica. ¿Rizate? Ok Comer pan Ahora, Ritz, nada más quiero que pienses en una persona que sea muy importante para ti Ok Nada más piensa en una persona que sea muy importante para ti Sí Ok, entonces nada más piensa en esta persona Y apriétame esta mano, apriétame la mano fuerte Esto definitivamente es una mujer, siento que es una energía femenina ¿Esto es un familiar tuyo? Sí Ok, no me digas nada, nada más veme los ojos Ok, piensa en la primer letra, el nombre de esta persona Suéltame la mano Fíjate aquí mi dedo Vamos aquí Dame una M Me repite el nombre en tu mente Es Marisa, 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 Marisa No, no te investigaste, no es cierto, no es cierto No, 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 no podías investigar porque me lo estaba pensando, güey A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver, está increíble Rich, yo te puedo leer la mente, pero ¿qué tal si tú le puedes leer la mente a él? A ver, a ver. ¿A ver? ¿Va, a ver, va? ¿Es un hombre? Don Cheto. ¿Estás pensando en Don Cheto? ¿Don Cheto? Dios, en vez de madreo. Mira, que me lo encuentre. Frente, frente, frente. Y un cháuroto a Don Cheto, ¿no? Un cháuroto a Don Cheto. Un cháuroto a Don Cheto. ¿Listo? Entonces, vamos a leer algo interesante. Entonces, imagínate ahorita que tú estás en tu cuarto. Agarra muchos libros. Ahí hay muchos libros, perdón. Agarra uno. Sácalo. Realmente imagínate, sácalo. Abre el libro. Escoge una palabra. Él va a empezar a pensar esta palabra y te la va a transmitir. Ahorita va a empezar a llegar una palabra, tal vez. Y yo te voy a preguntar hasta que yo te diga la primera palabra que te llegue a la mente, tú se la vas a decir a él. Escoge, vas a escribir tu palabra aquí, tu volteate para allá. Escribe tu palabra aquí y se le envías a la cámara. Estuvo locochón lo del nombre. Eso sí estuvo locochón. Porque dije, eso se llama Marisa, es el específico. No va a poder. Es mi jefa, güey. Enséñas a la cámara para que todo el mundo vea. Mi jefa, güey. O sea, mi mamita, güey. Que esta es la palabra, ¿no? La palabra que tú escogiste de un libro. ¿La podemos ver nosotros? No, no, no. Ah, no, no. ¿Tú le vas a leer la mente? Ah, claro, qué pendejo. Ahora, véanse a los ojos. Tú se la vas a pasar a él. Ya la cámara la vio. Entonces vamos a hacer esto presa en tu mano. Y así. Vamos a poner así. Nada más no se emocione tanto. Qué bonitas manos. Tú le vas a leer la mente a él. Entonces tú piensa en tu palabra y se la vas a mandar. Nada más piensa en la palabra. Ahora, imagínate que la palabra pasa por así, por tu hombro, por tu brazo. Imagínate que estás agarrando la palabra. Imagínate esto. Te estás enamorando. Te estás enamorando. Me estoy enamorando. Hoy me títero perdidamente. Yo no me lo esperaba, pero te amo. Ya. Ahora sí te va a llegar una palabra. No sé qué está pasando, pero la palabra está quedando atorada. Justo como por aquí. Por aquí siento. Sí, se quedó atorada en tu brazo. ¿Sabes qué? Bájala, bájala. Se quedó atorada en tu brazo. Vamos a ver. No, 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 no. Creo que es la primera vez en la historia que se dice esta frase. Tus pensamientos están plasmados en mi brazo. Tus pensamientos están plasmados en mi brazo. Yo al principio pensé que decía Howe, desde este lado. Yo pensé que decía 2014. ¿Y esta qué? A ver, a ver, a ver. Entonces, estira tus manos aquí así. Vamos a hacer esto. Una pequeña X, ¿sí? Fíjate bien. Vamos a agarrar la X con un plumón que es indeleble. Fíjate bien. Ay, no, m*****. ¡No, m*****! Sí, pero espérate. Y poco a poco ves como va cayendo la tinta. Casi, casi se ve. Y fíjate. Uno. Dos. Tres, a ver la mano. ¡Oh, no! ¡Enciende la cámara! ¡Enciende la cámara! ¡La cámara! ¡Wow! ¡Tú ves el demonio! ¡Ay! ¡Mancas! ¡Gracias! Sí, ya me van a cuerdas. Yo me la pongo aquí en el clóset para ahorrar tiempo. ¿Todos juntos, Grahan? ¿Qué onda, chavos? ¿Pues ahora sí ya la varilla o qué? No, pera. Tranqui, tranqui. Parece una vencuerasta. Yo lo he visto de nuevo. ¿Esto es para qué plataforma es? ¿Para YouTube o qué? No te tienes que meter nada por el culo, güey. No, no. Esta no. No es nada. No, a ver. Imagínate, Rich, que agarro esta varilla, la pongo aquí en el cuello y... Es que yo no tengo cuello. Es chistoso porque es real, güey. Es real, es real. Entonces, si me aviento, se meten con toda mi fuerza. ¿Qué va a pasar? Si le hago así... Se te va a clavar esa varilla. Se te va a clavar heavy. Por eso no lo voy a hacer yo, por eso lo vas a hacer tú. Güey, pues me saludas al Kobe Bryant, por favor. Te voy a extrañar. ¡Ey, un shout out a Kobe Bryant! ¡Qué buenas canciones, güey! ¡Qué buenas canciones! Era basquetbolista. ¡Qué buena canción con Eicon, carnal! Abra la mano. Y nada más fíjate aquí en tu mano. Y escoge un punto en tu mano. Escoge un punto en tu mano. Bien, ahora no quites tus ojos de este punto, ¿ok? Estar los dedos. Mientras tu mano se va acercando más y más hacia tu cara, poco a poco tus ojos van perdiendo el enfoque, cada vez más y más. Y que se van a cierre los ojos y duerme profundo, profundo. Relájate profundo, profundo, profundo. Y escúchame bien, vamos a tener en este momento, cuando abras los ojos, vamos a tener un estado de sed o hipnosis, donde tu cuerpo va a ser como muy rígido, muy rígido, muy rígido, ¿ok? Entonces, cuando abras los ojos, vas a tener toda la confianza del mundo y me vas a escuchar. Si sientes miedo, solo vas a escuchar mi voz y vas a hacer exactamente lo que yo te diga. Y una, dos, tres, abre los ojos. Bien. Y ponla como donde tú no tienes cuello, pero no. ¿Dónde? 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 ¿Dónde sí tendrías esta cosita de aquí? Como, ¿dónde sería esto para ti? ¿Dónde sería esto para ti? Ahora, ven. Hazte un poco para enfrente y hazte un poco de presión. Esto es 100% seguro, pero tienes que hacer exactamente lo que yo te diga. ¿Hay alguna meta que tú quieras lograr en tu vida? Una meta en los siguientes 5 a 10 años. ¿Qué necesitas, Ricardo, para lograr tu meta? Dime. Hacer un chico más de stand-up. Y más ñam-ñams. Necesitas toda la confianza del mundo si no lo vas a lograr, como en este momento. Esta varilla va a representar como tus miedos, tus inseguridades. ¿Ok? Como esas limitaciones que tenemos en la mente. Para poder lograr tu meta, tú tienes que tener toda la fuerza, todo el enfoque, toda la energía, todo hacia adelante. Imagínense que no hubiera cámaras, estaría bien raro, ¿no? Sí. Oigan, los invito a un hotel para ponerse unas batas. Una varilla. Para que me vean doblar una varilla. Ahora, cuando diga 3, cuando diga ya, hacia enfrente, Ricardo. Toda tu energía, todo tu enfoque, todo tu peso hacia enfrente. 1, 2, 3, ¡Ya! ¡No me dolió! ¡No me dolió! ¡No me dolió! ¡Aplausos! Yo entra a tu casa, güey. Les dije, güey, hemos ido los caldos mejor. Yo creo que hay que comer algo, ¿no? Sí. Sí, sí, ¿no? Un poquito de ñam, ñam, extra para pagar. Ya, vámonos a comer. Ya, 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 ya. Ya, ya, ya es mucho. Ya no puedo con esto, güey. Se tarda, se tarda. Ya veo que se rusa en la boca, ya. ¿Lichí, dónde va, Lichí? No sé, veníamos en el mismo elevador. Estaríamos juntos del cuarto. ¿Qué pasó? Hago uno más y ya, para cerrar el día. Uno más. Mía, no, ya. No, ya nada varilla, ya nada varilla. Otra varilla. Otra varilla. Ya no aguantaría otra varilla. Entonces, fíjense bien. Agarra tu anillo en tu mano. Imagínate que tu anillo como que se hace un poco más... Cierra la mano así. Imagínate que, ajá, cierra y que como que se hace un poco más ligero, un poco más ligero. Un poco más ligero, un poco más ligero y abre la mano y listo. Vamos a ver este anillo. Sí, tiene como un triángulo. Acá, ¿no? Entonces, fíjense bien acá para que se vea mejor. Que no haya corte, que no haya corte. Que se vea que no hubo corte. Que se vea que no hubo corte, ¿eh? Me abraste tú tantito para allá. Que se vea que no hubo corte. Oye, pero que se vea que no hubo corte, ¿no? Que se vea que no hubo corte. Ahí les va a que... Que se vea que doble una varilla también. Metan eso al video. Entonces, fíjate bien. Yo soñaba que yo podía mover cosas con la mente. Así se llama telequinesis, ¿no? Ok. Entonces, yo agarraba una moneda, la ponía una mesa y la intentaba mover. Poco a poco hasta que un día lo logré. Aprendí como técnicas de telequinesis y así. Entonces, no quites tus ojos de tu anillo, ¿va? ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, no, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! ¡No, mamá! Ahí está, ya, para cerrar. Gracias, chavos. Ya quiero comer, por favor. Ahora sí ñam ñam, ¿no? Like y suscríbete. Oye, Drom, estás muy morro, güey. 12 años. ¿Por qué a los 18 dijiste que iba a cantar folk? Yo quería hacer música electrónica. Quería tocar tribal. Me gustaba mucho el tribal. Me gustaba mucho el tribal. De pronto, una semana de la cultura en el bachiller. Entonces, me metí a eso. Y me acuerdo que toqué un cover de los Dereos Jesus. Y de ahí, como que empecé a agarrar la guitarra con más ganas y a componer estrés. O sea, como que desde ahí empezó. Te tocó a ti milagro muy caro, que fue aquí, confesión. Yo recuerdo estar tureando y llorando en hoteles así como... Ya estando grandecitos. Ustedes les están tocando. O sea, te tocó turear y salirte de Chihuahua. Pues yo siempre he tureado solo. O sea, Gil entró con gromedarios al año pasado. En el bajo y las secuencias y todo. Y Adán produjo el último disco que fue hasta que salió. Y Adán ha sido parte clave de gromedarios nuevos, ¿sabes? Dime que se siente ser tú. ¿Cómo influyó esto en lo que estás creando ahora, en lo que se viene para 2019? 2020. 2020, ¿verdad? Sí, 2020. La hipnosis, la hipnosis. La hipnosis. No, Roy Méndez. Roy Méndez salió de un programa que se me apareció en triunfo, que fue así como de la academia de allá. Pero bien hecha. Con talento, con talento, con talento. Primer mundista. Entonces, mi bro salió de ahí. Primer mundista. Estos vamos a estar ahí. Pues no sé si censuren esto, pero como dice el mundo, vamos a estar a pan y . ¿Y adivinen qué? Nos va a acabar el pan muy pronto. Diego ha mejorado mucho en todo ese aspecto, en su salud, en la manera en que trabaja. O sea, creo que el año pasado, desde que lo empecé a conocer, ha evolucionado un chingo y todo lo nuevo que viene, pues ya es el nuevo Diego. Ya ni siquiera Drome, es el nuevo Diego. No. ¿Estamos en el Mude? Si andamos bien, hay que hablar del derecho. ¿Puedes tocar un whisky, por favor? ¿Puedes tomar un postre o qué? Un postrecito. ¿Cuál es tu prensito favorito? La neta, sí, real. Real. ¿Cuál es tu postre favorito? Sí. No te creas. ¡Postre! No, la de los dos. Juntas de preferencia. Es cierto que pides el postre a veces antes de la... Eso es muy real. Oye, no porque tu programa así fuera mío. ¿Ya habías pedido el postre? Se llamaría Mundo de Caramelos. Le he mandado. Mundo de Caramelos. Ya, güey, ¿cómo te haces para estar tan guapo? Es magia también. Esa es la magia. Es parte de la gnosis, güey. Es un poco, ¿no? En realidad... En realidad estoy... Me hace pensar. Me hace pensar. Yo sé que la belleza es interna, güey. Es interna, güey. Usted no está a pasar. Qué pedido, güey. Gracias, cabrón. ¿Quieres cambiar? Ya le hicimos cambiar. ¿Quieres cambiar para rugar, güey? Tú, mi complemento. Ya vale un videíto cantando acá. Somewhere over the rainbow. ¿Canta, canta? No, dos, tres, dos. No, aquí es el que tiene una voz angelical. Oye, el cielo es tan extraño como el frente de tu casa. Sientes que te está acariciando así. Está bien, hazme piojito estudios universitarios. Hazme piojito estudios universitarios. ¿Así sientes, güey, cuando escuchas sus bolas? Sí, no, m*****. Se siente bien bonito, güey. Se siente como cuando te está tocando el brazo y te pasa una palabra sol. A la, m*****. Y no quiero que termine jamás. Tres, dos, uno. Tiempo, estoy comiendo. Estoy comiendo aquí con esto. Estoy comiendo porque qué rico como. Mira, el postre está bien bueno. Tengo palomitas también. Helado de crema también. Hay unas fresitas y también unas ciruelas. Está su cervecita. Ahí está la cosa que acabó. Está el Adán pisteando bien, cabrón. El Diego está muy guapo. 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 Yo no. Mira. ¿Cuándo sale el disco? Mira, el disco, ese disco nuevo se llama Subcampeón. Sale el 23 de abril. ¿Tú vas a seguir doblando varillas con el cuello? No, eso es ya todo. Esos ya son todos para ti. Qué directo, güey. Qué profundo. No, pues ahorita salió mi serie que hice en Estados Unidos con NBC, Universal y Telemundo. La pueden checar ahí en YouTube. Se llama Diego Street Magic. La grabamos en New York. 10 capítulos. Sale uno cada martes. Entonces, chéquenlo. Y ahí luego hacemos una collab, ¿no? Pero sin varillas, culo. Sin varillas. Puro mentalismo, por hipnosis. Pues ya vámonos a encuerar. Suscríbanse. Muchas gracias por ver el episodio. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchísimas gracias a la gente del San Reyes. ¡Aquí está! ¡Bien! 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 ... ... ...